El operativo de molestar a mi familia ¿Operativo de molestar a mi familia? No me tengo por qué retirar amigos, porque ustedes están molestando a mis hijos Fueron a Plaza de las Américas, a Plaza Dorada, en la tarde los estuvimos siguiendo A mí me acaba de avisar mi mujer y por eso vine acá ¿Por qué mueve la cara? ¿Quién es Sonic? ¿Se puede identificar? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué hacen por acá perdón? ¿Roger qué? ¿Roger? Quítate, 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 ahí te van a acerpear ¿Roger qué? ¿Roger qué es? ¿Quién le mandó? ¡Ay Dios! Son las 1.20 de la madrugada Estoy en la esquina de mi casa, en pensión en séptima etapa en la ciudad de Mérida Acaba de huir de aquí una camioneta suburban con placas del gobierno del estado Con dos policías estatales que estuvieron persiguiendo e intimidando a mis dos hijos y a mi esposa durante todo el día de hoy Fueron a Plaza Dorada, fueron a Plaza de las Américas, salieron del cine, los persiguieron hasta la esquina de mi casa Y aquí han estado toda la tarde y la noche hasta este momento Hace un momento vine a preguntarles de qué se trata, quién los manda, por qué están molestando a mis hijos y a mi esposa Quiero manifestar mi rechazo a estos actos de intimidación y de represión del gobierno del estado No crean que con agresiones a mis hijos y a mi esposa van a detener que el 1 de julio la gente de Yucatán salga a votar para que se acabe la corrupción y la impunidad en Yucatán Hago responsable al gobierno del estado de lo que pueda sucederle a mis hijos y a mi familia A mí me pueden perseguir a donde quieran Lo que no estoy de acuerdo y les exijo es que estén molestando a mis hijos y a mi esposa Exijo al gobierno de Yucatán, respeto a mi familia y respeto a este proceso electoral